y yo reconcilio depende quién ahora ha sido la culpable de que estén así un poco distanciadas a pues la nayeli ahora vos tienes que darle un ropero a ella entonces ro pero ro pero ya no vaya entonces nayeli si tenés aquí a tu amiga sandra porque te hace para allá y no para donde ella pues allá a ponerle el brazo a ella en vez de ponerse al palo vaya cuando sandra viene al salvador 4k es cierto nos viene a ver a todos pero ella siempre viene por una personita especial y entonces con pollo la estás hilando a desgraciadona desgraciadona entonces este nadie ella siempre viene siempre viene por una persona especial al 4k ella siempre 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 tres tres veces cuatro veces que veniendo de tres con esta quizá verdad la primera vez que le dieron las patadas para carla la otra vez que fue para eso fue el día de ropero los 15 años los 15 años y la segunda vez fue mil 10 a los 17 ajá al 6 en colombia el amor y ahora la tercera vez verdad la primera vez prácticamente casi le dieron una patada en la patada en el cuerpo así y un solo para sacarla este la segunda la segunda vez que vino para los 17 la ahí fue ahí fue un poquito diferente porque la nayeli como que quiso agarrar confianza con usted y yo con usted ajá y usted se molestó y se vio así como por todo se molesta vaya y ahora ahora la tercera vez venimos y ahora las dos están bueno el parte de ella dice que no verdad nada nada que ver vaya entonces ahora encontramos la nayeli así como un poco un poco así como incómodo así como voy a voy a voy a hacer de cuenta y caso que nadie anda aquí viéndome así como haciéndose al importantona no y entonces porque estás con esa actitud con sandrita es una suscriptora porque ni cuando vienen las demás suscriptoras no se comportaría así es una amiga que quieras que quieras lo que sea que quieras decir sandrita te ha apoyado mucho nadie demasiado diría yo ahora se sale con un abrazo pero que se vea así un abrazo bonito así así normal normal no es no gracias a ella tu cuñada nueva pero la hora de la primera y huila mi respeto ha sido valiente si siempre dijimos la chiquín que tenía hígado estómago vamos a ver que tenés vos tenés entrañas de sope quizás vayas entonces no hay el y el y sandrita te ha apoyado demasiado y ahí digo yo debería estar agradecida y con otra cara pues no importa las diferencias que tenga vaya por mensajes se pueden decir hasta si van a morir ahora mañana pasado mira la jenny que no es rencorosa mire cómo va a saludar a sandrita mire 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 pues ella ha cambiado ella ha cambiado ella ha cambiado ella ha cambiado mire 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 a lo que va a ser que son cosas personales familiares si se puede decir así está como que vos te peleas con tu mamá como vamos a decir que tu mamá te dio una gran pelada de cara pues obviamente no porque es algo familiar verdad sí por ahorita entonces pero pero pues ellas tal vez han tenido sus diferencias y bla 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 pero imagínate boba tenés tus diferencias con tu mamá porque ella casi como una segunda madre para la tenía vaya pero obtener una diferencia por ejemplo con tu mamá y vos te das cuenta que tu mamá ha venido desde otro país a verte a vos aunque esté medio medio disgustada cuál sería tu reacción nada tratar de arreglar las cosas exactamente por todo lo que te ha dicho como no la traje porque no le ha armonía no está mala onda abrazo no 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 vaya pues sí pero yo lo que voy como vuelvo y como repito y vuelvo a repetir cinco veces más la veo muy así que y obvio en el momento exacto ella pasé a apagiar no ya no por ejemplo ahora tenemos que por ejemplo el anayeli no es que no nos llevemos simplemente que a veces no tenemos como una comunicación pero ahora que hoy este día nos hemos tratado abrazo 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 sí pero para que termine maleducado pero es que tiene que ser siempre ajá vaya entonces lo que quiere decir de que aquí tiene que rondar la armonía la paz la hermandad no importa las diferencias o sea yo estoy tranquila yo estoy tranquila lo que pasa es que no me gusta porque ustedes todo lo mal interpretan ya no o estamos diciendo que ya como una madre para vos como una segunda como una segunda mamá que te ha apoyado todo desde que estaba desde que tenía como 14 años y ahora tiene 19 casi ya no por 14 cuando no ha cumplido los 15 años tenés cuando cuando no ha cumplido los 15 cuantos años tenés entonces desde los 14 está hasta acompañando y apoyando ella ajá sí entonces porque estoy estoy haciendo y la oportunidad de tener personas así sí como que no a mi álex yo no y el y perez que hasta en la cara este nota lo muy poquita no 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 nosotras con la que la vez y que hasta que la vez y de un abrazo sincero vaya hoy si fue sincero allá aunque se siente cómodo ojos eso después Carnistas la te que a la vez y la vez y la vez y la vez y llega para un lado porque estás tosiendo entonces vaya entonces este vaya mire yo conozco bien a la mayel y yo sé que la conocemos y sabemos que tiene no no exactamente no todo el tiempo entonces lo que yo quiero decir lo siguiente no me dejaste terminar lo que estoy diciendo es que si vos tenés un modo difícil pero la persona que tiene una amistad con vos te comprende y te entiende al 100% y esa persona que te conoce no te busca enojarte por ejemplo van a llevar la fiesta en paz exacto por ejemplo voy yo a veces que me cae mal va y que obviamente si yo tengo mi modo y igual cuando anda bien también yo te voy a enojar entonces por eso que a veces así como que nos agarramos pero por ejemplo quiero ver a alguien que se lleve bien con vos aquí la fátima fátima vení para acá por favor vaya la fátima te aguanta y se soporta casi todo casi todo casi todo verme verme la fátima la fátima está casi te aguanta casi todo por eso con la fátima te lleva bien entonces lo que yo quiero decir prácticamente nunca peleamos solamente nos preguntamos digamos que comienza el día verdad o ella me escribe buenos días no sé qué es que tengo un monitor y ella está ahí y allá si después podemos hablar con hablamos y así no andamos discutiendo eso es lo que estoy diciendo yo ya te entendí la pedrada que quieras también y aparte de eso usted está diciendo de que de que ella me soporta todo y corrigidos a no porque la fátima si nunca nos hemos ofendido ni faltaba si a lo que yo te digo y me refiero es que te soporta todo es de que por ejemplo si te ve que anda enojada ella no te va a provocar para enojarte más sino que te va a llegar ayer y que le pasa venga cuénteme o algo así exacto es que nadie lee entonces yo y te jodos vaya entonces creo que estás entendiendo el punto o tal vez no estás entendiendo por donde callar vaya entonces lo que te quiero decir es que por ejemplo si vos andas y yo te hago enojar y empezamos a fregar ahí a joderte va